Marruecos, papá, papá Antonio, levanta la mano, vas a ver, Marruecos ¿Qué sabéis de Marruecos? Cuscus Os voy a hablar un poco sobre Marruecos Bueno, empezamos, primero de todo, ¿dónde está Marruecos? Eso digo yo ¿Dónde están los moritos? Están por todas partes Año 95, tenía 15 años, ¿eh? 15 años tiene mi amor En el colegio, en Piera, Barcelona El profesor de Castellano Me hace una pregunta, entonces la clase, ¿sabes, eh? Raquel, Jennifer, no Jennifer López, Jennifer Española Una, me dice, Taja Taja, ya sabes, Taja de Milón ¿Qué pasa, Taja de María? Me dice, Taja, ¿quieres salir conmigo? Y yo, pero, si estamos afuera Si no, tonto Novio, via, sabes, tu peligro, ¿eh? Tu, buscando, novio, moro Pues este profesor es uno de los mejores profesores No me acuerdo del nombre Bueno, tampoco me acuerdo del nombre de mi ex Y la verdad es que no sé qué me preguntó Y yo le he dicho, pues esto está en Mesra Mesra es Egipto Pero claro, yo antes era pequeño Yo nuevo en España, ¿sabes? Yo papeles, muerto, carpita No sabía que Mesra es Egipto en español Y tampoco era astronauta, ¿eh? Ahora un poco, ¿eh? Bien, ¿eh? La luna, ¿sabes? Estrellas, planetas Son lo mismo, ¿eh? Pues no sabía muy bien Mapa, ¿sabes? Entonces el profesor me ha sacado Mapa Solo faltaba ponerme las gafas a Sabia Ahora tengo que buscar ese país Mesra Mesra es Egipto Y no sabía que Mesra es Egipto Y tampoco sé dónde está en Mapa Y yo buscando a Sabia Pues buscando Empecé por Marruecos Marruecos, muy fácil Marruecos, Argelia ¿Quién son Argelia? Argelia es Jezai Yo no sabía que Jezai Y después Argelia Y yo diciendo ¿Quién son estos aquí al lado de Marruecos, eh? Venga, Val Qaddafi Libia Tunisia Egipto Pero no sabía que Egipto es Mesra Y pasado Pasa la palabra, ¿eh? Arabia Saudita Palestina Pakistán ¡Ja! ¡Qué olete! Tira para abajo, Sabia India China Llegado hasta China Hombre, Sabia Y Chequishan De China Malésia Llegado hasta Australia Algunos te dicen Los musulmanes Están retrasados con camellos ¡Eh! 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 Yo he hecho la puerta al mundo, Sabia No puedo, Sabia He hecho la puerta a todo el mundo El ojo como he vuelto He vuelto con camellos Y yo buscando, Sabia Y Raquel al lado mirando A todos yo, antes guapo, eh Y el profesor Diciendo ¡Taja! ¿O qué? ¿Has encontrado patata o no? Y yo tengo que salvarme, Tío Tengo que decir algo, ¿no? Al lado de español O sea, ¿sabes? He dicho así ¡Pam! Toma patata Este país ¡Eh, Raquel! Se ha quedado mirando Y yo ¡Quita, quita flores! ¡María! Es para decir algo Para salvarme, hombre ¿Qué país he dicho? Pues no me acuerdo Solo he hecho así con el dedo y ya está Pues vamos a ver primero ¿Dónde está Marruecos? ¿Sabes dónde está Marruecos? No me hagáis como ese Cuando le ha preguntado Y le dice musulmania Y le dice a la chica ¿Dónde está musulmania? Pues musulmania Allá arriba Allá abajo Allá ahí está musulmania ¿Y dónde está Marruecos? No puedo saber Marruecos está abajo ¿Vale? Mira, tira Dices que es así Nosotros Aquí abajo Tenemos miedo de caernos ¿Vale? Porque Marruecos no tiene No tiene gravedad Ni hospitales Ni nada ¿Vale? Es lo que hemos hecho Pues para no quedarnos abajo Y caernos Pues hemos subido ¿Ves? ¿Lo entiendes ahora? Y luego te dice Fuera moros No hombre No, nos vamos a caer Hemos subido a España España está aquí No como Marruecos abajo Aquí por lo menos Vas así ¿Has visto los Marruecos? Con su novia María Como anda Anda así ¿Veis? Encontraréis muchos Marruecos En Europa Subiendo arriba Hombre Que nos vamos a caer En Marruecos ¿Qué se habla? Pues se habla Dos idiomas ¿Vale? O Darija Es el dialecto ¿Vale? Darija Es como árabe Pero es diferente Que la lengua árabe ¿Vale? Pues en Marruecos También se habla Amazir Ya pondré un vídeo Sobre Amazir ¿Vale? Amazir Son dos idiomas El que hablo yo Se llama Amazir De Rif Rif Pues son los que son Rifini No puedo ¿Cómo se llama? Sandra Hombre ya sabes Sandra Anio 2000 Se ha enterado De que yo soy moro Y me manda el mensaje Tío Me dice Tony Me llamaban Tony ¿Eh? Porque no me gustaba Que me llamaban Taja Taja No pueden decirlo Y me dicen Taja Taja de melón Eso no me gusta Entonces me llamaban Tony ¿Vale? Es decir Tony Es que me han dicho Que eres moro Ay Ay Hay algunas personas Españoles O sea Moro Como si fuera No sé Que asco ¿No? Y yo le he dicho No Yo no soy moro Yo soy rifinio ¿Me dice? Menos mal ¿Vale? Pues los que son De Hoshima Nador Parece Habla ahí Tmezik Y también Los que son Digamos De Como de otra parte Otra parte Musulmania Ahí abajo ¿Sabes? Se habla Tmezik Pero muy difícil Muy raro Así que Marocos Se habla tres idiomas Se habla Darija Y luego Tmezik Hay dos tipos Tmezik De Nador Hoshima Y Tmezik En otra parte Y los que nunca han ido A Marruecos Si me preguntas ¿Qué hay en Marruecos? Pa, pa, pa Marruecos Te frescas la vida Mira en verano Vas a comer mucho Primas De kiwi Primas de kiwi Son los chombos ¿Vale? Se parecen Hombre Asabi Familia Ves Marruecos Te frescas Comes mucho Primas de kiwi No sé No sé cómo se llama Pero en verano En Marruecos Sobre todo Donde hay Donde hay ¿Cómo se llama? No sabe eso De 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 Escuchas Cuando vas en coche Escuchas ¿Cómo se llama eso? Pues tenemos Mucho Eso en Marruecos No trabaja No tiene Un paro No tiene Nada sabe Todo el día ¿Veis? Eso No lo tenemos aquí Por ejemplo En Bélgica Holanda Y por la noche Puedes ver Las estrellas Aquí Yo nunca he visto Las estrellas Parece que estoy En otro mundo Y luego Por la noche Pues te viene Muca Aquí nunca he escuchado Muca En Marruecos Cuando comes Muchos chumbos Y por la noche Escuchas ¡Uh! ¡Uh! A lo sé Seguro que Algo lo dirá Que payaso Hombre Gazzabia 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 Y luego Pues algunos Diciendo Que marroquíes Son machistas Pues la verdad Es que yo Nunca he escuchado La palabra Machismo O machista La primera vez Que la he escuchado Año 2000 Estaba con mi amiga Rosa ¿Eh? ¿Eh? La mejor española La mejor amiga Alguien no sé qué ha dicho Y le dice ¡Qué machista! ¿Sabes cómo habla español? ¡Qué machista! Y yo diciendo Chapista Machista ¿Qué es eso? Primero Que es machismo Para ti Los que no son musulmanes O los que no son Sí Los que no son musulmanes La mayoría Para vosotros Todo es machismo O sea Los hombres delante Rezando Y las mujeres Para atrás Esto ya es machismo Para vosotros ¿Verdad? Pero para nosotros ¿No? Ninguna marroquina Dirá ¡Ah! ¡Qué machistas! ¿No vas a encontrar? O a veces La mayoría De las bodas Pone también Hombres aparte Y mujeres aparte Algunos dirán Machista No Esto no es machismo Puede que sea machismo Machismo para ti Pero para nosotros Lo vemos bien así Además Muchos musulmanes No les gusta Juntar Y más las mujeres Y también Las mujeres Se quedan en casa Y los hombres Afuera Eso lo ves machista ¿Verdad? Para ti Pero en Marruecos Sobre todo los pueblos Lo ven normal Estoy hablando de las mujeres Y no de los hombres Las mujeres Lo ven normal Que se quede en casa Jajajaj A veces Va a salir ¿Y a dónde va? Va al cinema Va al Magdo ¿A dónde? Los que van a viajar Vale Si viajas Los que van a viajar A Marruecos Sobre todo Los pueblos Son muy diferentes Si vas con mini falda A peligro Tranquila Que no te van a violar Marruecos La vida Puedes decir Que en Marruecos Mataron a tal chica O la violaron Pero no todo Tío Pues cuando vayas A los pueblos Verás que es muy diferente ¿Vale? O los hombres Y las mujeres Mucho El pudor El hayá Las mujeres Como salen Por ejemplo Si viene un hombre Se esconden Se tapan Hasta los hombres También Si ven las mujeres Solo Se va por otro sitio Y si viene un hombre Jajajaj ¿Extrario? Si un hombre de fuera Viene a un pueblo Jajajaj Las piezas en las manos Eso sabes Lo van a echar ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Venés a trabajar? ¿Venés al Magdo? ¿Venés al cinema? Aquí no hay nada ¿Qué haces aquí dando vueltas? Puede que alguno diera Qué malos O qué machistas No Este que ha venido Él lo entiende Si viene a ligar Él no acepta Que nadie se va a su pueblo A ligar por ejemplo Con a su hermano O alguna prima Por ejemplo Él no lo acepta Entonces ¿Qué hace ahí? Los marroques ya me entienden ¿Qué tenemos en Marruecos de comida? No vas a encontrar en ninguna casa que no hay batata Vosotros le llamáis batata ya con P Nosotros le llamamos con P batata porque tiene vitaminas Mi primo se ha ido al mercado en Marruecos Y dice, hey tío, ponme unos cuantos kilos de batata El tío le pone batatas pequeñas, ¿sabes? Y mi primo se enfadó y dice, hey, yo te he dicho que pongas batata Y esto es batata, batata, no Pon batata, ya tengo muchos hijos Pues Marruecos te vas a frescar la vida, la comida No vas a olvidarte de pedir tajin, hay tajin de pollo Tajin de carne, ¿vale? Y también cuscús, ¿eh? Cuscús, masha'Allah Y luego no sé si te gustan caracoles, ¿eh? Caracoles en verano Y cuidado que en Marruecos esto pasa en muchos sitios, ¿vale? Normalmente en verano sube el precio Es normal, pobrecitos Solo trabajan más en verano que en otros meses Una cosa la vende por 5 euros Y cuando te ve guapa Salve dinero, te dice 15 euros Y también las bodas en Marruecos Ah, la vida Espero que te toque alguna boda en Marruecos Te vas a frescar la vida Come mucho, ¿eh? Come doble, come por mí Puede que alguno dirá Y hay gente mala Ladrones Sí, ahí va Esos están en todas partes Pero no te asustes, ¿eh? Esos son muy poquitos, ¿vale? Siempre guarda dinero, guarda teléfono Pues espero que los que no son marroquis Algún día visitáis Marruecos Pues bienvenido, ¿eh? Bienvenido a Marruecos Espero que los que han ido Os ha gustado Marruecos Y habéis frescado un poco Con las primas de kiwi Y con caracoles Y los que nunca han ido Pues espero que algún día Visitéis Marruecos A veces hay meses El billete muy barato El hotel también muy barato Y la comida muy barato Pues esto es Marruecos, ¿eh? Antonio Bueno, espero que los que vayan Lo paséis bien Y nos vemos en charla En los próximos vídeos Y gracias a los que colaboran Gracias a la hermana Vasca Que Dios se potija Que Dios te dé lo que decías Y esta vida en la otra Espero que vayas a Marruecos Muchachomos Y vas a escuchar mucho, ¿eh? Hasta la próxima Salama distributions Salama Quixote Salma Salma Marruecos Salma Flan Salma 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 Gracias.